hola mi gente que me encuentro ya con don victoriano de jesús de jesús orellana orellana flores gracias don victoriano por acudir y a contestarme la llamada yo me siento muy contento primeramente con dios y con cada uno de ustedes suscriptores porque estar en este canal viendo las necesidades apoyando al necesitado y bueno él es uno de los que estamos mencionando necesitados salvadoreños necesitados ahí va a salir un vídeo donde él nos cuenta parte de su historia buenas tardes don victoriano y buenas tardes ha sido un gusto con tener este estos vídeos que me toman ya que no había no había ninguna oportunidad para mí pues dios abrió este camino y me les dio un corazón a ustedes que me ayudan en esta forma cuando más me he necesitado yo en esta ayuda es cuando me han apoyado y a mi gente linda que me manda estas ayudas a dios le pido que me les multiplique en el nombre jesús al cien por ciento que me multiplique porque solamente él es el que multiplica las vidas solamente él es el que da todo nos da vida esperanza dice la biblia que durante haya vida y hay esperanza dice el señor así lo habla yo le doy gracias a estas personas hermanitos hijos de dios que me han mandado estas ayudas y me están apoyando en estos puntos yo no soy íntimo porque no tengo ningún trabajo no tengo ningún trabajo para que diga cobrar mi sueldo cada 15 días o cada mes no me dan trabajo una por mi enfermedad y la otra por ser ciego de mi ojo y derecho sí porque no lo puedo operar la otra es que mi esposa estaba enferma pero ya la saqué del hospital por obra de mi dios ha salido bien y hasta en mi casa reposando ella allí la tengo en reposo y una amiga que la está cuidando yo le doy gracias a dios y que dios me les multiplique a ustedes también sus labores de trabajo que dios me les dé buenos bienes a ustedes también mi nombre es al hermano alex que me le dé buenos bienes al hermanito allá también fernando fernando le pido a dios que me le dé buenas oportunidades porque él es un hombre de esperanza así como ninguno de todos me quería como lo están haciendo ellos gracias padre santo gracias señor jesús en el nombre del padre y el hijo del espíritu santo santíbulo con tu sangre padre cuídalo donde quiera que ellos vayan a meterse cuídalo que no les pase nada quiere levantar armas sobre él tú tienes que quitar estas armas señor del lado de ellos en nombre jesús cubra los con tu espíritu santo santíbulo amén amén y son mis palabras y bueno de parte gracias don victoriano por esas bendiciones bueno de parte también de la familia cisnero que ella ellos también han visto el vídeo yo le voy a hacer la entrega a él de 150 dólares 150 dólares yo le voy a hacer entrega a él así es que gracias que dios le multiplique al ciento por uno así es que yo le voy a hacer entrega a él de 150 dólares yo lo llevo en oración de hoy en adelante familia sin dinero sin dinero donde lo apuntarán tengo aquí una hoja para llevarlos en oración a ellos también porque hay que llevarlos en oraciones para dar lapicero que dios les ponga buenas las bendiciones a ellos y aleluya ahí está él buscando un lapicero y un papelito para poder anotar la familia a ella lo encontró ahí está Este es el nombre de la hermana que me dio la operación, mire, mire, hermana María Coralia Martínez, ese es, vaya, aquí yo le voy a poner, familia Cisnero, familia Cisnero, esta es de, esta es de la anterior, esta no la mencioné ahorita, porque como era anónimo, solo mencioné la familia Cisnero, Cisnero, vaya, está bien, con mucho gusto, pero esa es una de tu familia, si, vaya, gracias, muy amable, agradezcale allí a la familia Cisnero, así es, le damos gracias a Dios y le agradezco mucho a la familia Cisnero, por mandarme este granito de arena, este granito de arena no es tirado a la basura, no, este granito de arena es para los servicios de medicamentos de mi esposa y míos también, quiero ver si justo para un cilindro de oxígeno, porque lo necesito, si, yo a veces caigo, me me aguada el cuerpo, cuando yo digo a toser, caigo al suelo de una vez, y allí es donde yo me ocupo ese aparatito que, que vio, si, vaya, gracias Señor, y el nombre de Jesús, está recibiendo este dinero, y lo voy a cuidar mucho, que Dios me le dé más a esta familia, y a la familia que me mandó anterior también, yo le pido a Dios que le dé bendiciones grandes, en su trabajo que no le falte, gracias Señor. Así que familia Cisnero, gracias por apoyar aquí a Don Victoriano, gracias también por estar siempre allí en el canal, gracias también por esa bendición que me mandó de 30 dólares a mí, eso también sirve para lo que es la gasolina y muchas cosas más, así es que gracias a todos también los suscriptores que van a ver nuestros videos, un like, un comentario, para nosotros es de mucho valor, y nosotros le agradecemos, y que Diosito se los bendiga y se los pague, así es que los veo, hasta el próximo video. Así es.